hola mis amigos cómo están todos un saludo muy especial para todos en esta hermosa noche de san antonio texas hoy quiero hacer un vídeo de cómo comprar el merca place porque hay mucha gente que no sabe yo he tenido clientas que que me escriben que quieren comprar plantas y que no saben cómo siempre tienen que pedirle ayuda a los hijos entonces pues es bueno aprender de todo un poquito para no depender de los hijos que no quieren ayudar porque tienen sus cosas también están muy ocupados entonces como por ejemplo es la página de merca place hay en facebook se van a este cuadrito aquí arriba en la parte de arriba de la página de facebook este cuadrito es merca place entonces como por ejemplo yo ahorita quiero comprar esta plantita de esta suculenta que se llama collar de perlas y la quiero comprar ahí venden plantas muy bonitas de muchos estados y ahorita quiero comprar una de esas pero me gustaría una grandecita está muy bonita pero está un poco chica quiero una mejor aquí yo ya la había mirado antes ya la tengo en mí en mi carrito de compras esta planta que está más grande está lo primero que hay que hacer para comprar seguro es estar mirar aquí la página que tenga www tanto https eso quiere decir que está segura y que tenga este candado si no es una página pirata y después de chequear eso es muy importante revisar la las reseñas del vendedor esta muchacha señora llama laura antonio y tiene ciento perdón 790 reseñas y ella tienes su página de facebook desde el 2018 cuando son los spammer esos que andan robándole a la gente ellos casi cada mes abren cuenta eso si es una cuenta por ejemplo de este mes no es mejor que no y hay que leer las estrellas también muy importante leer la descripción de la planta se la mandan con macetas y la mandan ver root así es normal los puros raíces así desnuda y qué tamaño tiene la maceta y es lo más importante cuánto vale el precio este precio se me hace bien vale 19 dólares más 9 de envío porque es una planta que ya está en una canasta colgante de 6 pulgadas entonces ahí dice 6 pulgadas y está fútbol está llena entonces ahorita yo ya la tengo aquí y le hace déjame me salgo aquí aquí le compra aquí está mi página está en inglés comprar ahora y ahí se va para la página de pagar pay quiere decir pagar facebook pay ahí está la planta está el total son 19 dólares 9 de envío y el tax que ahora nos cobran taxis por las plantas que compramos en internet o todo lo que se compre ahorita gracias a mi amigo donald sean nos pusieron a pagar taxes de todo así sea nuevo usado todo lo que se compra en internet son 231 de impuestos y aquí lo puedes pagar con con la cuenta de paypal y si no tienen cuenta en paypal pueden poner su su cuenta de crédito es mejor comprar con una cuenta de crédito que con la débito crédito es una tarjeta de crédito del banco y la débito es dinero que tú tienes en tu cuenta es mejor es más seguridad pagar con la tarjeta de crédito porque tiene más garantías y no le llego no puede hacer el reclamo entonces pues ahí está mi mi dirección paypal es muy seguro uno tiene hasta 90 días para reclamar si la planta no le llega o entonces si uno se queja ellos le quitan el dinero al vendedor y se lo regresan al comprador si uno no le gusta la planta no llega como entonces yo lo voy a pagar con paypal a mí me gusta mucho paypal aquí ya tengo mi cuenta entonces aquí nomás le hago clic aquí puedo escoger como quiero el método de envío aquí pongo mi nombre y aquí pongo poner la orden aquí me van a pedir un pin que es como un pin es un como una clave y yo no tenía clave porque nunca he comprado en facebook es mi primera vez yo siempre compro en exe y en amazon en ebay en walmart en muchos otros lugares pero nunca había comprado por facebook entonces yo no tenía pin pero me pedí entonces aquí le puse forgalmite que se me olvidó la clave entonces se dan la oportunidad de ponerla otra vez yo eso ya lo hice hace ratito entonces ahí nomás lo pongo y automáticamente ya ya se va a mi cuenta de pp o que está conectada con mis tarjetas de créditos y de banco entonces ahí está dando vueltica mi internet y ya se puso la orden ya no hay que hacer nada más ahí ya después ya me llegará a mi planta y muy muy bonita cuando llegue les cuento como me llegó la señora tiene muy buenas reseñas ya